Por lo que yo te he dado, muy bonita tu alta, por lo que yo te he dado, lo bienita tu eres. Por lo que yo te he dado, donde irá tu alta, por lo que yo te he dado, que caña y vuelo en tu corazón. Y con esta música, hasta ganas hermanos, ganas de bailar, no será más delgado. Oye mañazo, oye contaste, vamos a reír, y la pa' arriba vamos a reír, beso, venga, venga, posada y bonita, sabor, sabor. Chimbalumati, chapa cungami, ahora se escuchó. Chimbalumati, chapa cungami, chimbalumati, chapa cungami. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amapolita, mi amor, venga a verme por favor Oye, amapolita, oye, mi amor, y para mi gente bonita en los Estados Unidos ¡Ginda, ginda, ginda! Amapolita, mi amor, venga a verme por favor Oye, amapolita, mi amor, venga a verme por favor ¡Por fin de estar cansado! ¡Por fin de estar cansado! Amapolita, mi amor, venga a verme por favor Oye, amapolita, mi amor, venga a verme por favor Oye, amapolita, mi amor, venga a verme por favor Amapolita, mi amor, venga a verme por favor Amapolita, mi amor, venga a verme por favor Amapolita, mi amor, venga a verme por favor